Estamos acá, en el salón parroquial de embarcación, donde se van a entregar 100 viviendas dentro de minutos, nada más de un plan de 200 viviendas que se vienen ejecutando del plan del año 2015-2016, Javier y Barbie. Y acá se está realizando la firma de las carpetas por parte de los propietarios, como indica el protocolo, con la distancia, con todo lo que significa este trabajo que está realizando. Por un lado, la municipalidad de embarcación y por otro lado, el gobierno de la provincia, en lo que hace el ceremonial. Vamos a invitar a la Supervisora de Desarrollo, Mano de Desarrollo Social de acá del municipio, doctora Mónica Vigochea. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, un trabajo arduo, de todo personal. Me imagino, no tan solo acá, podríamos decir, cuidando la distancia, el protocolo, sino también en donde está la vivienda, ¿no? Sí, estamos trabajando mucho en esto, hemos cuidado mucho el distanciamiento social y debo felicitar a toda la gente que ha venido, porque realmente lo ha cumplido esta mañana en la firma de las actas, han cumplido muy bien. Y también se está organizando allá con la entrega de las casas, que vaya solamente una persona para que pueda recibir la vivienda. Así conservamos el distanciamiento social y todas las medidas preventivas para COVID. Bueno, ¿acá qué es lo que específicamente se está haciendo? Bueno, aquí están firmando las actas de entrega que se llaman precarias, que firman, si es un matrimonio, firman las dos personas. Por lo tanto, hubo mayor cantidad de gente que aquí es mañana, pero se está trabajando desde antes de las ocho de la mañana y se ha trabajado muy bien. Sí, habrán podido ver ustedes. Y ahora, más tarde, a las 11.30, se va a proceder a la entrega de las llaves de las casas y a un acto que, como yo digo, es mitad presencial y mitad virtual, ya que por las condiciones de pandemia el señor gobernador no va a poder asistir, pero sí estará presente en forma virtual. Bueno, la familia también. Ahí quizás es un momento especial para la familia, para el grupo familiar, pero bueno, lamentablemente va a tener que ir uno solo. Sí, la verdad que lamentamos mucho, porque la verdad que una casa es una alegría para toda la familia, pero les pedimos encarecidamente que solamente vaya una persona a recibir, justamente para evitar la aglomeración de gente. Es muy importante que se estén entregando estas viviendas, aún en este momento, porque tenemos que considerar que son 100 familias que van a vivir en muchas mejores condiciones. Por lo tanto, realmente son bienvenidas las 100 viviendas. Sabemos que hubo una reunión previa con los adjudicatarios por parte del Ejecutivo Municipal para acelerar un poco la entrega. Sí, las reuniones y las llamadas fueron directamente desde el IPB, con cada adjudicatario, que ya sabía todos los pasos que se iban a realizar en el día de la fecha, justamente para poder mantener el orden. Al mediodía, entonces, el acto virtual, lo que vamos a poder ver también con multivisión federal. Sí, sí, estamos esperando ansiosos, ya están organizando todo en el barrio, recién me di una vueltita por ahí. Si Dios quiere, va a ser una hermosa entrega, y para todos los adjudicatarios que están contentos de recibir esto tan anhelado y tan buscado por tantas familias que es la vivienda propia. Agradeciendo también al gobernador Gustavo Sáenz, que nos ha hecho posible esta entrega. Sí, voy a aprovechar a Javier y a la doctora para preguntarles sobre la situación del coronavirus. Acá en la embarcación sabemos que también están trabajando en este tema con 26 casos, creo que llevamos hasta acá, en nuestra ciudad. Bueno, no tan solo en nuestra ciudad, también en la jurisdicción, hablando de Padre Rosano, Ismael y Dragón. Sí, en todas las jurisdicciones tenemos, hasta el informe de ayer, 26 casos, los cuales están aislados. Algunos están en el hospital, otros están aislados en la casa y otros están aislados en uno de nuestros centros de aislamiento, que los que están fuera del hospital son los positivos asintomáticos. A su vez, ustedes saben que nosotros tenemos cuatro centros, en realidad, de aislamiento, donde hay quienes incorporamos ahí a aquellas familias que no tengan condiciones en la casa como para poder hacer el aislamiento. Las familias que tienen las condiciones dadas para poder hacer el aislamiento, se hacen, digamos, de los contactos estrechos, se hacen en casa. Pero tenemos que ayudar a todas aquellas familias que no tengan la posibilidad de asalto. ¿Esta familia también se te ayuda con el tema del alimento y también los elementos que tienen? Sí, todo, todo. Desayuno, almuerzo, periéndola y cena, y los elementos de limpieza, tanto de higiene personal como de ropa. También hemos tenido casos de bebés recién nacidos que nos ha ayudado con leche especial en el hospital, porque no es, digamos, cualquier marca ni cualquier leche, así que ha ayudado al hospital. Pero sí, de esa manera se lo consiguen. ¿En qué momento estamos de esta situación? Acá en el marco. Yo creo que estamos como estamos en todo el país, porque si ustedes ven, los números crecen, no dejan de crecer. Así que creo que estamos todavía, digamos, con posibilidad de tener más casos, tenemos que cuidarnos, tenemos que, o sea, esto no, como no hay, todavía no existe una vacuna ni hay un remedio específico, las medidas son de distanciamiento social y de higiene, y de higiene. Y los elementos de protección personal, el barbisco que todos usamos, máscaras, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, que es lo más importante en su defecto, si no se puede, el alcohol, el spray, el gel, el uso de lavandina diluida, una parte de lavandina nueve de agua para hacer las desinfecciones. Bueno, todos los chicos que pertenecen a la Brigada de Enfermedades Tropicales están dedicados también en este momento a hacer las desinfecciones con lavandina de todos los lugares. Primero, los que son de mucha concurrencia, como por ejemplo los bancos, correos, y negocios, supermercados, la policía. Y en los lugares donde se han dado casos positivos, también estamos haciendo desinfecciones de las casas, de las veredas, de las calles. Muchísimas gracias, doctora. De nada, muchísimas gracias a ustedes. Le agradecemos a la doctora Mónica Bipochea, de su apoyo de la ciudad de la Municipalidad de Mercación a las 12, es el acto acá en nuestra ciudad. Gracias, Ariel, abrazo grandote.